Había agarrado la pelota Cosentino pero nadie se lo saca al Moreno Evere, Oshinachi Evere, el nigeriano le va a pegar Fabricio Correa en la línea de sentencia Va el Moreno cuando corren 26 minutos ya de este primer tiempo, marca Matonte que no se adelanten, que no se pongan tontos A los sagueros de la luz y también a los hombres de plaza que no entren antes al área, Fabricio Correa en el arco se mueve para un lado y para el otro Respira profundamente el Moreno, Oshinachi Evere que le va a pegar a este penal, de pierna derecha está el nigeriano para darle Fabricio Correa que lo quiere atajar, quiere ser el héroe de esta noche, pero Evere también quiere ser el héroe para los hombres pata blanca Le va a pegar el nigeriano, ahí va Oshinachi Evere, trotecito al estilo Roberto Carlos, le pegó Gol Gol De plaza Coloya, Oshinachi Evere, abajo contra el callo izquierdo Le mandó a guardar el nigeriano de tiro penal y dice que plaza Coloya le está ganando un 0 a la luz Buena, buena definición de Evere, la verdad un hombre que es totalmente acertado, no, es muy difícil verlo agarrar un penal Definió muy bien, le pegó abajo, cruzado, pelota para un lado, arquero para el otro La verdad que por situaciones de gol es merecido que gane el equipo coloniense Va a salir desde el fondo el arquero Kevin Dawson, creo que es el tiro libre y se termina Si mal no me equivoco, lo va a hacer Dawson, no, seguimos jugando, ya vamos 3 minutos y medio Matonte, ¿qué pasa? ¿qué pasa Matonte? Ahora va a salir el conjunto de la luz, ataca con González, González que se viene, el número 99 va Para un lado y para el otro, pisa el área, la juega hacia por Sile, por Sile que toca más atrás Hacia donde está Aníbal Hernández, Aníbal Hernández que manda al centro Intenta llegar Quintana por el otro sector, el remate ¡Gol! De la luz aparece Juan Ignacio Quintana El número 30, el número 30, el hombre que es de la ciudad de progreso de Canelones Quintana, la banda a guardar y empata el partido para la alegría del conjunto de Aires Puros Para la alegría de todo ese barrio, para la alegría de la banda de la rosca con Chicha Empata a la luz, Juan Ignacio Quintana, ¡Gol! Gran gol de Quintana que se lo merecía, era el mejor jugador del equipo de la luz Por afano, por el sector derecho, una pelota que vino bien tirada por ese castillo pasado Y vuelve a cometer el error Plaza Colonia De todo el primer tiempo, dejar solo a Quintana Quien entró, acomodó el cuerpo, acomodó la pelota Definó cruzado ante la salida de Kevin Dawson Nada para ser arquero colinense Lo empata el equipo de la luz Que le digo algo, era merecido Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI